En BAC compartimos el valor de la superación. Yo pienso que yo tuve una infancia linda, ¿verdad? A pesar de, yo tuve una infancia bonita, con amor, con juguetes, con regalos, con mamá, con papá, con mis hermanos, ¿verdad? Mi infancia hasta los ocho años es, entre comillas, normal. Ya de los ocho años en adelante, pues empieza, hay un cambio total, hay un quiebre de personalidad, ¿verdad? Mi familia queda en quiebre a Lisette y eso hace que toda la dinámica familiar cambie, ¿verdad? Mi mamá sale a trabajar, mi papá se queda en la casa, ya no hay empleadas que nos cuiden, ya no hay núcleo familiar. Entonces, todo se pierde, ¿verdad? Yo paso a ser la mamá de los pollitos. Entonces, yo pienso que ahí empieza toda una distorsión en el trasfondo de mi personalidad que, al cabo del tiempo, pues resulto cayendo en drogas, ¿verdad? Andaba con marihuanos, pero no me gustaba la marihuana, porque mi nota es como despique, entonces voy para arriba, ¿verdad? Pero me encontré con la coca. Y la coca sí, ¿verdad? La coca fue la madre de las drogas para mí, ¿verdad? Entonces me metí en la droga, me metí en el tráfico, me metí en la delincuencia, me metí en el staff, me metí en todo, Lisette. Yo quería ser el capo de capos, ¿verdad? La mamá de los tomates de todos los adictos, ¿verdad? Y en un tiempo lo logré. Más bien puedo decir, ¿qué no hice? Robé, apuñalé, este... Lo único que yo no hice en mi vida fue prostituirme, gracias a Dios, ¿verdad? Pero de ahí para adelante asaltaba, ¿verdad? Entonces la gente me buscaba para ir a asaltar porque era muy violenta. Yo me casé con un colombiano, me metí en el narcotráfico de lleno, este, me llevé a todos mis hermanos de la mano, todos iban, ¿verdad? Entonces mis cuatro hermanos consumían. Tengo seis hermanos, cinco hermanos, perdón. Cuatro consumían. Pero yo me acuerdo que yo empecé a consumir crack, ¿verdad? Con mis amistades. Y llegó un momento en que ellos no estaban conmigo. Y la busqué a ella. Ella no sabía que yo consumía, ¿verdad? Y fui donde ella y le digo, lo primero que le dije fue, mami, présteme el tubo, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y después de eso, nunca la tuve cerca, entonces fue como... ¿Présteme el tubo? Présteme el tubo. ¿Eso qué es? Ese es... El implemento de consumo, ¿verdad? El implemento de consumo del crack. Entonces, yo me acuerdo, ¿verdad? Y ahora que la he estado oyendo, que estaba diciendo que estaba bien loca. Tenía que haber estado bien loca para dármelo. Ya cuando ella se deterioró demasiado, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Porque ella era preciosa. Es preciosa, pero en su juventud, de lo que yo me acuerdo, mi mamá era una Barbie. Ahí no hay dolor, ahí no hay sentimiento de culpa, ahí no hay nada, Liz. No hay nada. La droga te quita el poder de sentir, ¿verdad? Te quita la habilidad de sentir dolor, de sentir culpa, de sentir cualquier cosa, ¿verdad? La gente no entiende cómo una persona consume. El 26 me levanté a tomar guaro. A las 5 y media estaba comprando mi primer litro de guaro. Y a las 4 de la tarde llamé a ese mismo señor. Y le dije, si viene por mi vinterno. Y a los 5 minutos estaba en mi casa el señor. Entonces, yo pienso que la mano de Dios estaba ahí en mi vida, ¿verdad? Yo llegué a un centro de rehabilitación, de ahí me metí en una agrupación de 12 pasos. Y hasta el día de hoy me mantengo limpia, ¿verdad? Mi familia ha ido llegando, Liz, gracias a Dios. ¿Qué dice Dios? Conceder a la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo de sabiduría para reproducir la diferencia. A su voluntad y no la mía, solo por hoy. Yo siempre digo que Dios estuvo conmigo. Yo consumía 3 litros de alcohol al día, 3 litros de guaro. Me podía oler a veces entre 30 y 50 gramos de cocaína, ¿verdad? Era mucha cantidad, muchísima, estaba muy deteriorada. Yo duraba 5 días sin dormir. Pienso que la gente no creía en mí porque yo estaba muy mal. Yo pesaba 45 kilos, dice, ¿verdad? Y era... Y no sé cómo podría decirte que era, ¿verdad? La percepción que yo tengo mía era que estaba demasiado loca, ¿verdad? O sea, demasiado mal, demasiado, demasiado loca para poder quedarme en recuperación. Entonces pienso que la gente pensó que era como algo más. Yo siempre pienso que Dios me tocó, ¿verdad? Yo entendí que o me quedaba o me moría. Eso sí lo entendí, ¿verdad? O te quedas haciendo esto bien o nunca más vas a volver a estar bien. Ahí hay unos patrones de negación. Hablamos un poco de la confusión, de la obsesión, de lo consentimos. Aquí ahora, como todos nos estamos manifestando la vida ya en el trabajo. Ajá. ¿Con quién está trabajando? ¿Con quién? ¿Con quién? David, amamos un poco de la recaída, ¿verdad? Don Franco, el... ¿Cómo se está activando ahorita su enfermedad? Más que todos, ¿qué puede identificar cuáles son los patrones de negación que tienen aquí ahora, ¿verdad? ¿Y cómo lo siguen utilizando como una excusa inconscientemente? Ajá. Por ejemplo, David, en base a su medicación, ¿verdad? Los patrones de negación suyos, en base a la medicación, está en crisis, ¿a qué? Yo pienso que el tener una clínica y poder ayudar a la gente que está en adicción me ha permitido enmendar muchísimo el daño que he hecho, ¿verdad? Entonces, pero más allá de eso, es el trabajo personal y ser, ¿verdad? Yo me perdoné muy al inicio de mi proceso, gracias a Dios, ¿verdad? Muy al inicio. Como una sanación. Exacto, ¿verdad? Yo me metí en esto de lleno. Así como yo estaba metida en aquello y a mí me lo dijo mi padrino, ¿verdad? Así como usted la buscaba para cocinar, para asaltar, para robar, para manejar, para todo lo que usted hacía, ahora usted se mete en eso. Entonces, yo limpiaba ceniceros, yo hacía el café, yo iba a terapia, ¿verdad? Yo hacía de todo, yo me metí en todo y pienso que la gente me veía las ganas, ¿verdad? Entonces, me ayudaba muchísimo, ¿verdad? La gente en los grupos me ayudó muchísimo por lo loca que estaba y que me veían algún interés, ¿verdad? Ellos veían mi necesidad de estar limpia, entonces la gente a mí me ayudó muchísimo. Entonces, hace que usted utilice todos sus mecanismos a favor de su enfermedad, que ni siquiera es a favor de su recuperación. Si usted lograra en algún momento poder establecer todo ese patrón de una forma diferente, ¿verdad? Eso lo utilizaría a favor de su recuperación. Eso es un proceso personal. El que quiere, se queda y el que no, no, ¿verdad? Ayuda mucho la forma en que la familia acepte el problema, ¿verdad? Y tome decisiones en cuanto al adicto. Hay formas de salir del fango, ¿verdad? De luchar, de querer, de hacer. Y hay un montón de gente que estamos aquí esperando que lleguen para tenderles la mano y decirles que sí se puede, ¿verdad? Yo pienso, y como te lo decía antes, ¿verdad? Que es importante que la familia entienda cuál es la dinámica de ellos en esta enfermedad de la adicción, ¿verdad? Cuál es la dinámica de ellos, que busquen un profesional que se enteren de que no es permitiéndoles el cagueteando, los que busquen un centro, ¿verdad? Digamos, en despertares, nosotros atendemos el núcleo familiar, ¿verdad? Esta clínica se basa en ese trabajo personal, ¿verdad? Y en el trabajo de familia. O sea, esto es una oportunidad de vida, donde yo tengo la oportunidad de cambiar mi forma de vida. ¿Que cambiar es difícil? Cambiar es difícil. Cambiar es difícil, nadie dice que era fácil. A mí me gusta robar, a mí me gusta mentir, a mí me gusta manipular, a mí me gusta obtener lo que yo quiero. Pero ¿a dónde me lleva todo eso? A consumo. Queremos ayudar a mucha gente, queremos que la gente sepa que hay un lugar donde la gente se puede recuperar, que hay un lugar donde la gente puede buscar un nuevo estilo de vida. Y yo siempre digo, Liz, yo soy una mujer feliz a pesar de, a pesar de todo el dolor y de todo lo que he vivido, y del dolor de mi familia también, somos felices. Yo vivo una familia feliz. En BAC compartimos el valor de la superación.